En el señor Abdelaziz Zahidi Taye ha tenido a bien otorgarle la encomienda de la Orden del Mérito Civil. Por tanto, se le conceden los honores, distinciones y uso de las insignias que os corresponden a tenor de los estatutos. Dado en Madrid a 18 de junio de 2016. Gracias. ¿Qué voy a decir? Ante todo, gracias por venir. Gracias por acompañarme y compartir conmigo un día tan especial. A veces faltan palabras para expresar los sentimientos, las emociones. Y me resulta muy difícil de expresar lo que siento ahora, en este momento. Pero lo que siento es muchísimo más fuerte de lo que debo decirles, lo que debo expresarles. Pues muchísimas gracias por todo. Y quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer a muchísima gente. Sobre todo a gente que me ha ayudado durante mi carrera administrativa. Y un buen ejemplar, gente de esta representación consular, de esta casa. Pues muchísimas gracias desde el profundo de mi alma. Muchísimas gracias, embajador. Gracias.